El imperio, pegando duro, borrando campeones de pura buye, DJ de Mendo, Amarillay de la música, Yo estaba en la disco con mi asalo, la música y la noche se pesaba, Y de repente, ahí yo vi pasar, a la mujer de mis sueños, ella era una morena linda, y su sonrisa brillaba como el sol. Amor de hipoteca, esa brotura, DJ Superio, el papá de la música exclusiva. Amor de hipoteca, esa brotura, DJ de Mendo, Amarillay de la música exclusiva. El imperio, el imperio, el imperio, y eso va, y eso va, y eso va. La música suena y nuestros cuerpos, ya van entrando en el sí, y vamos perdiendo el control, y nos besamos por pasión. Ven, déjate a amar, yo le susurré, yo solté mi trago y la agarré, al principio no me quería caminar, la convencí de la disco, la saqué, y tú sabes. Vaya, llegué, me lo susurré, yo solté mi trago y la agarré, al principio no me quería caminar, la agarré, al principio no me quería caminar. en mi corazón hay música y es solo y dos. Con su amor a mí me resulta en mi corazón hay música Que todo en su amor, el sueño de siempre Rejo con su amor, y su amor a mí me resulta en mi corazón Y en mi corazón hay música y es solo su amor Y en mi corazón hay música y es solo su amor Y en mi corazón hay música y es solo su amor Y en mi corazón hay música y es solo su amor